Tú llegaste a mí Cuando me voy Eres luz de abril Yo tarde gris Eres juventud, amor, calor Fulgor de sol Trajiste a mí Tu juventud Cuando me voy Entre candilezas Te adoré Entre candilezas Yo te amé La felicidad que diste a mí Vivir se fue No volverás Nunca jamás Lo sé muy bien La felicidad que diste a mí Vivir se fue No volverás Nunca jamás Lo sé muy bien Tú llegaste a mí Cuando me voy Eres luz de abril Yo tarde gris Eres juventud, amor, calor Fulgor de sol Trajiste a mí Tu juventud Cuando me voy Entre candilezas Te adoré Entre candilezas Yo te amé La felicidad que diste a mí La felicidad que diste a mí Vivir se fue No volverás Nunca jamás Lo sé muy bien No molesta Yo te amé Me Te amé Tal Yo te amé Yo Hol No Te amé Gracias.